Un saludo pa' cliente de Veracruz De día de noche, toda la semana Que bien me la paso con mi marihuana Déjame con ella, me da mucha risa Risa que me causa cuando ella me acaricia Todos me preguntan, con mi amiga Juana Que si es mexicana, o si es colombiana Solo estoy seguro que no es Juana la cubana Es mi marihuana, marihuana, marihuana Ella es la que me pone loco Ella es mi baila mostega Ella es con la que quiero...